hola a todos y bienvenidos a troll box la serie que hacemos todos los lunes para empezar la semana con fuerza bienvenidos a el final de todos los problemas jugando en los modos básicos de brawl star porque porque hoy terminamos con los legendarios sólo vamos a jugar con los legendarios spike crow y león los vamos a combinar para jugar en los modos que tenemos junto al grande de mister que tal estás compañero qué pasa ni que lo digo súper emocionado porque ya terminamos está está así este momento de la serie de troll box porque hemos jugado con todos los problemas uno por uno hasta llegar aquí probándolos poniéndolos a prueba la verdad que ha sido muy muy interesante por supuesto primero atrapa gemas él se coge crow yo spike y vamos a darle a esto vale aquí hay un problema porque yo no tengo león no pasa nada no pasará yo jugaré león dos veces entonces no pasa nada no pasa nada bueno el problema también está que yo a crow lo tengo en 220 copas nivel 1 sabes que estoy haciendo la serie de nivel 1 con el grande de spiuk que es la gracia del día un poquito solo yo estoy tocando bastante simple lazo para que engañarnos venga 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 dale caña yo voy a infectar más que no lo he matado lo he matado dale caña buenísima viste la gracia la gracia de esta de esta serie chicos es que son son al final el reto porque sólo podemos jugar con los brawlers que sea de la categoría vale no podemos hacer más más de eso entonces es la gracia de que sólo y exclusivamente con estos brawlers tenemos que ganar es el reto de de troll box sabéis que es la gracia del día pues como tú no ves cómo se complica que no veas cómo se complica a veces troll box cuando salieron los míticos eso sí que fue complicado con los míticos a mí ser como va a ir abajo de cogerla no yo voy a coger la gema dios tío vamos que tenemos que ganar así por pegar un salto y le doy fuerte pero de verdad que hace la serie que no ataca ya empezamos le lanzó la la ulti está ahí todo parado y la serie ahí en el césped sin hacer nada con la gema ah amigo la cogen vale 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 así pone torreta la va curando el tema que hace no se mueve no no pone torreta ni hace nada vale es un tío que no nos espera acá que ha cogido una gema me cago en la leche vamos mister tío es que parece que estamos jugando los dos solos porque mira ese que eran cuatro segundos tío puede hacer algo y va a saltar algo tío que eran cuando yo no he visto la torreta de esto aumentó la partida sabe tampoco nivel 10 estaba nivel 10 no ha desconfigurado todo el combo y aparte más más nivel pues muy bien pero dice pero se llama hola que mancazo vale pues esta vez me pongo ya león vale vaya con los padres nunca y cambiando porque es que león vamos vamos a ganar si es que lo de siempre pero ese es un proazo con león con con cromo y bueno tío porque toca mucho el cimbrel con el veneno porque este mapa de meteorito me parezco la ha cambiado una noche cuanta caja hay aquí venga vamos por esa caja luego cogemos la de la letra esa corte la mitad y dale a las dos ahí 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 buena mister buena venga yo ya tengo una voy abajo la que está la tormenta yo voy al centro ese cojo esto vale avísame si ves algo extraño veo gente y mucha muerte no sé si habrá una caja por aquí de estas que la del mundo no sabe dónde está la esquina a lo mejor hay alguna no no hay nada en la esquina o sea que vente para la izquierda estoy aquí joder tío me han matado me cago en la leche de verdad joder joder me lo hubiera clavado porque tenía cinco cristales pero es que han matado a vivir y yo no sabía que había matado y había sido aquí sabe y ha salido en pompa y claro mata toda una vivi en pompa y además retrasando te cuidado que se sabe que está abajo está abajo está abajo está abajo está abajo si ahí le da león que vive la ha visto y yo también para el top 3 esta gente que está haciendo loco cuidado es la mató la mató la mató la mató vamos yo sin querer loco no quería tirar eso no pasa nada no pasa nada así la recalca de vida que pesado que vale aguanta aguanta vida aguanta vida quédate aquí que no te vean no te veas bueno ese está muertísimo está muerto ya joder no salga no salga no salga no salga que nos veían así se pelean no no se van a perear anda que no quita vida anda que no quita vida de una pinzada me quita 1500 sabes de un pincho vete para arriba vete para arriba pasa de ellos pasa de ellos que se están enfrentando a leo he matado a su vivi y yo no sé ni cómo sí porque estamos por el gas sí voy a por ellos del tirón que tengo la esta va no se puede hacer nada bueno mil de vida es imposible si tienen 13 cristalacos uno que buena mister era un proazo tío vale estos dos chicos que por lo menos con sólo y exclusivamente los problemas legendarios se complican mucho pero esa es la gracia de del juego vale así que venga yo ahora me voy a poner crow y te pones tu spike venga venga va hostia o el otro en atraco el otro en atraco no mejor no ponte tú si quieres león otra vez venga yo me pongo león yo me pongo león y tú creo venga así para cambiar porque atraco este mapa me parece que es interesante ese ese crow más que spike que es país y lanzamos la última la caja no guay sí la verdad es que sí hay muchas zonas interesantes para un león invisible hasta caja es que también lo que llevamos tío un bulo algo ahí guapo yo ya me voy a la caja los tres están subiendo por la misma zona encima la décima sea suya va a curar la torre de muerte vale todo daño ahí yo te defiendo intento defender como pueda pero están campeando aquí no se mueven que van a estar campeando están aquí arriba los tres que me están intentando defender a mí está el primo están todos arriba están todos arriba esperando que yo voy a dar la caja también dale dale a la caja dale a la caja que estamos molestando que flipa el dina está abajo el dina está abajo no me da igual me da igual sigue dándole a la caja un brule solo no hace nada contra nosotros para yo sigo infectando me voy a curar no dina déjame tranquilo bro no vean lo que mete la la shelly a veces vale el dina está abajo solo el gachón y que está al 10 yumán y yumán y dice dina de allá de molestar hombre mister dime cómo va arriba con 4 3 vamos vamos le doy 78 a mí no me joda compadre no me joda 78 de vida diego diego dios pero cago en la leche a cuánto 78 de vida algo que sea míster voy 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 me voy de ulti me voy invisible yumán y vamos vamos madre mía tío que marcada es que marcada muy guapa muy guapa esta partida solo con jugadores con problemas legendarios chicos guau para la última que llegamos que llegamos tío que llegamos aquí ya el asedio puf yo veo otra baja de más el que lo hemos perdido venga cuando la trapa de más pero esta vez yo me voy a elegir león yo no voy a poner ya que antes me he elegido un crón me voy a poner para venga let's go vale va let's go come on por mil duplicador en eso es bastante y ahora me pillo la tienda entera la tienda entera a venga agua ello tengo un france france supone que es nuestra caja de gemas no avalé que aquí saltan a la gracia de hoy para la francia la matada es que también que cazurro que cazurro nuestro franco es rame amigo si ves que tiene un si ves que tiene un bull como santas tío hay un tío aquí en nada más nada más empezar que está maxeado si están casi todos maxeados ya no sé lo que pasa es verdad yo también bull no le veo la base no sé si está maxeada otros dos sí todos sí que están maxeados vale he matado uno aquí hay un bull no sí por ahí tiene que haber un bull va ha saltado o que guapa no no ha saltado es una gachona venga vamos vamos chavales vamos vamos mira es que ¿sabes la pena? la pena es la gente lo que hace eh va tengo ulti oye que se lánzala ahí o algo a ver si por lo menos no se adelanta ni a coger la gema intenta cogerla a ver si la coge vale el ulti me acaba de enganchar de verdad nuestro colega es que no hace nada lleva 15 segundos metido ahí no y lo matan tío lo había hecho claro que lo matan no lo van a matar aquí había gente tocada míralo tiró y me ha pillado a mí el bull no lo van a matar lleva ahí 44 minutos metido en un arbusto tío de verdad la peña y salta yo paso de la peña esta es que lo tenemos o somos tres porque es que no vea estaba tiro y no tiraba tío estaba justo en una posición para gastar la ulti y estaba ahí pensando yo que se que estaré pensando un tío con 400 copas de verdad bueno chicos si podéis jugar tres personas la prueba está mucho mejor porque luego te tilteas por mancos como estos fijaros como top 2 en 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 supervivencia y luego en lo hemos hecho todos nosotros en atraco porque yo me yo soy el bono estelar el jugador estelar y luego mister se ha marcado la caja al final bueno chicos pues ya está esto ha sido el vídeo de hoy trollbox empezamos con fuerza la semana como siempre espero que os vaya genial y recordad que aquí en vuestro canal satisfacemos vuestras necesidades de entretenimiento así que suscribiros si no lo estáis dejar un buen me gusta y nos vemos la próxima en el canal de mister adiós aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club